¿Ustedes fueron pareja? ¿Estuviste viviendo en su casa? Sí, poco tiempo. ¿Y dónde se conocieron? Nos conocimos en Buenos Aires, en la casa de una amiga. Yo venía a hacer un videoclip y nos cruzamos con él. Yo ya sabía que tenía su reputación. ¿Conocía su reputación? Sí, tampoco. Ya era. Conocía a mis amigos, que estaba súper tachado en todos lados, cancelado en todos lados, no podía ingresar a ningún lado. Y nada, ya sabía quién era y no quería tener ningún trato con él. Pero consiguió mi valija, mi identidad, que había dejado en el departamento. Me empezó a distorsionar con eso, con tarjetas. Apenas se conocieron, ella tenía esta personalidad agresiva. Él me conoció, ni siquiera me dijo hola y me dijo, vas a ser mi novia. Pamela, yo estaba buscando poder aclararte un par de cosas. Sí, pero déjame seguir la entrevista y después vamos a ir a lo legal, porque quiero aprovechar al doctor Droisman, que es psicólogo, para entender lo que es la personalidad de un agresivo. Porque ayer se relacionaba mucho la adicción con la violencia, con potenciar esa agresión. No sabemos que la droga es destructiva en sí y eso no hay discusión. No admite discusión. Exactamente. Pero por eso le preguntaba a ella, cuando lo conoce, ¿ella tenía esta personalidad agresiva con vos, con otra gente? Todo lo contrario. Conmigo, cuando lo conocí, ya salía de su fama, pero conmigo fue como pan de Dios, víctima. ¿Estuviste enamorada de él? Nunca. Siempre tuve lástima y mal o bien me sostenía con algo a su beneficio, donde yo no podía salir. No te entiendo, perdón. Bueno, extorsiones, amenazas públicas, videos. ¿Con qué te extorsionaba? Cosas de pareja y tanto de torno familiar y amistad, donde ponía en riesgo a personas y seres queridos que podía dañar. ¿Te sentías extorsionada y manipulada por él? Siempre. ¿Sergio? Sí. Y... Y... Y...